Tanta belleza No puedo creer la naturaleza contigo César con diez, oh No necesitas un cuerpo perfecto Ni tener sonrisa de mis universos Porque eres linda por dentro y por fuera Mi octava maravilla de pieza a cabeza A veces complicada y a veces sencilla No te cambio nada, así me fascinas Si hasta parece que te mandé hacer Cambiaste mi suerte cuando te encontré Y no me alcanzan los dedos para enumerar Los miles de besos que te quiero dar Porque abrazado a tu cintura Me olvido del tiempo Porque yo te quiero de aquí hasta la luna Porque de tu mano tomo las estrellas Y me siento el humano más afortunado Que hay sobre la tierra Porque me conquistas todos los días Con esa sonrisa que me fascina Te amaré por siempre Te amaré por siempre sobre todas las cosas Porque tú eres Más que una diosa Más que una diosa Más que una deosa Más que una deosa Más que una deosa Te amaré por siempre Lo que quiero de aquí Gracias por ver el video.